Ay, me la sacó, me la sacó Y me voy, me voy, al fin, al fin ¿Cómo? Pero ¿y cómo puede ser eso? Que mejor ella y no yo Yo no le he probado eso Porque Anacleto toda la vida ha sido polvo de gallo No, te equivocas Mamita, porque Anacleto siempre ha cumplido ¿Y vos cómo sabes? Además, oiga Pongos en la parte Cualquiera puede tener O sea Me refiero A cualquiera que Cualquiera que tenga Candidatis, así se llama Bueno, puedes soltar la lengua ¿Qué pasó? ¿Qué me querés contar? Ay, lo que pasa es que mirave La Josefina es frígida ¿Frígida? Mamita, yo pensé que me iba a contar que era tiktokera Porque esa maestra ya no da para nada No molestemos Mira, mamita linda Me van a disculpar todos Pero para que ustedes lo sepan Mi perro está totalmente vacunado Contra el moquillo Contra la rabia Contra los triglicéridos Y hasta con la cuarta dosis del COVID Está la Pfizer esa, por cierto Agustina ¿Pero y qué te pasa?